La única, la única que no se daba cuenta, porque seguía posteando eso, ¿no? Todas esas cosas que seguía posteando con unas indirectas, evidentemente dirigidas, que lo entendía el jugador de fútbol, su esposa no lo entendía porque estaba confiando en el marido. Miren cómo posteaba en el Cusco cada vez que estaba allá. Usted, mi instante favorito, todas esas indirectas, la típica del amante que quiere que la esposa se entere. Por eso es que manda todos esos lugares, el hotel, los sitios, ¿no? Entonces, no venga ahora a portarse como la esposa ofendida, porque dice, las mentiras tiene patas cortas. Ay, las imágenes ahora lo ven a él entrando en su casa con ella, comparte muchas cosas con ella, incluso la visite en el local que tiene. ¿Y a ti qué te importa? Es su esposa la que salía sobrando, no era la esposa, eras tú, que te metiste ahí sabiendo que él te estaba mintiendo, que él te estaba llenando la oreja de lo que tú querías escuchar, porque lo único que quería era meterte a su cama. La mayoría de jugadores de fútbol, pues, tienen esta ambición de que cada vez que logran algo en la vida, comienzan a ver cuáles son las molelitos, las chiquitas reality, las embajadoras, a la que puedan, con la que puedan dormir, que es para lo único que las necesitan, y luego las desechan, como se desecha lo que no sirve. Ayer, ayer, ayer Rosa, que estuvo hablando largo rato con uno de mis reporteros, le contó, y eso algo que se lo pregunté, que él había dado 100 rosas, 100 rosas, con una tarjeta de arrepentimiento, y que está igualmente tratando de ser un papá impecable, que está tratando de ser el hombre de familia que antes fue, para ver si así la convence de que ella regrese con él, porque ella está, se quiere tanto a estas alturas del partido, se valora tanto, y ella sí sabe de valores, ella sí sabe de dignidad, sabe de amor propio, que entonces ella quiere estar sola, pero no con un mentiroso. Tú entrando así, saliendo así de un hotel, de clandestina, y ahora nos viene a decir, ay, las mentiras tienen patas cortas, ¿cuáles mentiras? Las que te creíste, que él te dijo. Esas que se pueden creer, todas estas mujeres disquetontas, pero que de tontas no tienen nada. Eso de que, ¿qué te dijo? Que se estaba separando de su mujer, que dormía en el sofá, que vivían bajo el mismo techo, pero que no tenían nada. Eso que, ese es un cuentazo, que por siglos los hombres lo han dicho. Allá las tontas que lo quieren creer, o que, algunas, que lo que quieren realmente es, piensan que de verdad, ese hombre va a dejar todo por ellas. Pero como en este caso no fue así, entonces ella ahora se siente la ofendida, la que le mintieron. No, a la que le mintieron, tú y él, fue a Rosa. A ti no. Tú sabías con quién te metías y por qué te metías.